Somos dueños de la calle y la calle de nosotros, y aquí en la cana está el trece loco, sangre delincuente, llevamos de nuevo alto porque esto no es un rombo ni un asalto, es estilo humilde a los reyes del asfalto. Esa noche jóvenes, un qué, un tequilita. Esa noche algo de lo más nuevo, el tequilita en versión cumbita jóvenes. ¡Ay güey! ¡Un tequilita! ¡Un tequilita! ¡Pero hoy con la cumbita! ¡Ay güey! ¡Toda la vida! ¡Y de mala fe! ¡A la mano Jiménez! ¡A la mano Jiménez! ¡Lleva chico como la vez! ¡Ahí para el gallo! ¡Galerita! ¡A la Mario! ¡Con tequilita! ¡El quesadilla! ¡Con la cumbita! ¡El Tito! ¡Más tequilita! ¡Dupe! ¡Para Uesforja! ¡Y para José! Mario Jiménez Impresionante Con ganerita Con tequilita Con la cumbita Con la cumbita Tema nuevo Con la cumbita Pero con la cumbita Con ganerita Con tequilita Con la cumbita Que quiere la cumbia De la medallita Que hoy se la encontró My way En la vía Nos vinimos A la piedad llegamos X12 Donde quiera rifamos No hay parte del veto Para el Nico Solo pa'l gaño El quesadilla Lupe El serranita Solo pa'l mundo Este pinche monstruo Hasta el preciño Y a volviendo Los pobres 12 Tremis 12 Tremis 12 Tremis 12 Ya llegó Sals Ya llegó Sals ¿Qué es eso? Con ganerita Con tequilita Con la cumbita Con la cumbita Con la cumbita Y para Cochas Volando a la BPL Mario Jiménez Impresionante Saludos para Marcelo Y para el perril de la 12 Que estemos en su compañía La fortaleza donde se concentra Todo el crimen organizado Se distribuye la droga La piratería El secuestro Robo de transporte de carga Organización y distribución de armas Verdaderas fortificaciones Con personal armado Dignas del crimen organizado Cerro de transporte de carga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video